El alcalde de Jiquilpense, José Clemente Covarrubias Castillo, se reunió con las instalaciones El alcalde de Jiquilpan, José Clemente Covarrubias, se reunió en las instalaciones de la Gerencia Estatal de Aliconza con presidentes municipales del 04 Distrito de Representantes de Zagarpa, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el objetivo de llegar a un acuerdo con los ganaderos para mantener un precio fijo en la leche durante todo el año y evitar cambios bruscos de producción donde se afecte directamente a los consumidores de este insumo por la baja oferta de este vital servicio básico Jerónimo Color Gasca, gerente estatal de Aliconza, expuso una breve reseña de cómo se ha venido trabajando en la institución a lo largo de los años y mencionó la ventaja de que esta tiene que es una leche entera 100% de vaca y está al alcance del público debido a que el precio se maneja por litro que es de 9.50 centavos por su parte, Cobarrubias mencionó que este tema ya lo venía abordando Jerónimo Color debido a la producción de leche que no solo genera empleo para los ganaderos sino también las empresas del pueblo que producen crema, queso, yogur, entre otros